Música 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 Ojalá que todo salga bien y ojalá que pues la gente se divierta con esto que tenemos preparado Música Así es, mi nombre es Sabel Moreno Martiza la banda Recodo y estoy un poco ansioso y nervioso Música 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 Ay bárbaro Música ¡Gracias! Deberían de haber contratado al mariachi, güey, y que se arranca el mariachi. Oye, Belito, pues no hubo nadie que quisiera ni una canción. ¡Qué bárbaro! ¡Qué malazo! Venimos con el pie izquierdo ahora, Belito. Oiga, ¿no se animan a hacer una coperacha para que toquemos una canción? Bueno, miren, entonces, de parte de La Mejor FM, le vamos a tocar una canción. A ver qué les parece y a ver si se animan a pagarnos a 5 mil o a 10 mil pesos la canción, ¿sale? De La Mejor FM. ¡Arránquese, compadre! La protagonista de mi nueva historia, la que suena que nos estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacer. ¡Sí! Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Sí! 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 S. timing 45 45 75 giant No estoy cansado, solo estoy en la muerte, porque no quiero la vida sin amor. No estoy cansado, solo estoy en la muerte, porque no quiero saber la vida, porque no quiero 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 la vida. No hay moña que me ha venido, por eso mejor te pido que me acabes de matar, por eso mejor te pido que me acabes de matar. Y ahora que te perdí, tengo al alma hecha pedazos, y estoy sufriendo por ti, y tú nada me haces caso. Estoy sufriendo por ti, y tú nada me haces caso. Me suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, entiérrenme con la banda, que allá la estaré escuchando.